Música Scalda, sistema de calefacción central a leña Música En Punto Cop TV, una producción del área de comunicación y contenidos de Colsecor, los invito a compartir noticias breves de la economía solidaria. La Administración Provincial de Energía Pampeana y la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa pelean por una deuda. La disputa pública es por 5 millones de pesos que corresponderían a un convenio por dos nuevas subestaciones que evitarían cortes de energía. El gobierno se habría comprometido a reintegrar el dinero a través de subsidios. A partir de la implementación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aparecen nuevos actores en el panorama de los medios de comunicación. Al respecto, hablamos con Patricio Griffin, presidente del INAES, quien nos comentaba lo siguiente. Estamos queriendo hacer realmente un multimedia cooperativo y mutual, que va a ser después del monopolio el segundo multimedia del país, y por tanto nos parece muy importante, muy importante. Es una construcción mucho más difícil porque requiere muchos niveles de acuerdo, hay desarrollos ya en marcha, Colsecor es un ejemplo, hay muchos otros desarrollos, tanto en radio como en cooperativas, con medios gráficos, y a su vez hay que incorporar al resto de cooperativas y mutuales, y al resto también de pymes y micropymes que están en el interior, a un modelo único, a una estructura única, democrática, participativa, pero unitaria en cuanto a su línea de producción. Y bueno, esto lleva un tiempo. Como nos comentaba Patricio Griffin, la usina de medios es una idea que propicia el INAES para fomentar y dar visibilidad tanto al sector cooperativo como mutual. Vamos ahora a compartir el dato en PuntoCopTV. El dato, 538%. Los celulares con Wi-Fi crecieron un 538% en los últimos dos años. Existen en la actualidad 1.3 millones de líneas en funcionamiento. Veíamos hoy en PuntoCopTV la importancia que tienen los medios de comunicación para dar visibilidad al sector cooperativo y mutual. Los espero en una próxima emisión de este programa.